Dios mío, estoy decidido a irme, guárdame en el camino, amén Mijo, te vas a ir, papá Sí, mamá, me voy Hoy me voy Aunque a mi madre le duela tanto Hoy me voy Aunque mi hijo se derrame en llanto Me voy Sin brula, los minutos se van Me voy A la selva del Dios Esta es la historia de un viaje sin regreso Rezo por el hecho de llegar ileso Me voy, señor libremente el rompehuesos Un solo tropiezo me convierte en suceso Dime cómo hago, padre Dame las palabras que alienten a mi madre Si la frontera tiene fama De practicar con las personas La cacería humana Líbrame de los enmascarados Lo que cobran por cabeza como si fuera ganado Tomaría una decisión aunque no quiera Entre el tren de la muerte o el desierto de las calaveras Es un infierno lo que se vive Y aunque te creas fuerte solo con suerte sobrevives Esta es la historia del sálvese quien pueda Que termine en una caja o en una silla de ruedas Yo voy escondido en un camión de licor Con un bote lleno de agua en forma de vapor Por favor, explíqueme por qué, señor Me hizo darle el bote y las cosas me salieron peor El salario mínimo no va conmigo Sin mencionar los dolores de cabeza que consigo Pero hay que tener agallas No escuchas tu niño que te dice Papi, no te vayas Hoy me voy Aunque a mi madre le duela tanto Hoy me voy Aunque a mi hijo se derrame en llanto Hoy voy, hoy Sin brula, los minutos se van Yo me voy, hoy A la selva del río Samuel Si me pide ocho grandes te los pago No los tengo pero juro que los pago Si me cobran mi equipaje te aseguro que los pago Si me prometes que llego vivo al otro lado Los aires de esperanza son los que me empujan Aunque los rayos del sol se me infiltren como agujas Espero no morir en el intento Aunque en la frente tengo un rótulo que dice hombre muerto Muchos compatriotas terminaron en pozas comunes Nadie hizo nada y su muerte que lo impune Esos mismos que fundaron sus empresas Manteniendo la economía con nuestras remesas Porque nos entierran con leyes Si cuando van a mi país yo los trato como reyes Y aunque tenga mi orgullo en una casa de empeño Me enseñaron la honestidad desde pequeño Mi identidad en otro país no representa un documento Y me iba a hacer piedra esperando mi aumento Pero ustedes sigan celebrando en sus piscinas Mientras mi pueblo canta las golondrinas Hoy me voy Aunque a mi madre le duela tanto Hoy me voy Aunque a mi hijo se derrame en llanto Me llorgo hoy Sin brula Los minutos se van Me llorgo hoy A la selva del tío Link Coast Hermano Ha sido un placer Compá Esta es la dedicatoria más sincera de la historia Para el pueblo más afectado por la miseria Latinoamérica Para todas las madres que han perdido un hijo Para los niños que han crecido sin un padre Porque perder un ser querido duele A ustedes no A ustedes no Link Coast es Una nueva manera de pensar Y tú Estás de acuerdo Link Coast Neptune Y el Peri Compr Sea de unos studios Hermanitos de sangre A veces no es importante sonar comercial Sino mantenerlo real No, 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 no Gracias.